Sábado 3 de julio. En la clínica Las Condes se trabaja vacunando contra el COVID. Es un trabajo que en el vacunatorio a estas alturas ya es totalmente rutinario. Se atiende por orden de llegada. De repente alguien se salta a la fila, se presenta frente a un box y pide ser inoculado mientras se mantienen una conversación hablando por celular. Quiero que me vacunen y siga hablando. No solo se salta a la fila, sino que tampoco se inscribe con la persona que está encargada de inscribir a las personas que van llegando, porque esto después entra a una plataforma digital. Se salta todo eso. Este señor va acompañado de Andrea Gaete. Es la jefa de enfermeras de la clínica Las Condes. Lo que pasa es que es un paciente VIP. Y no cualquier VIP. Es Alejandro Gil, el presidente del directorio de la clínica Las Condes, el esposo de Cecilia Carlesi, la accionista mayoritaria del centro médico e hija de María Luisa Solari Falabella, la familia que hizo la fortuna que les permitió llegar hasta ahí. Andrea Gaete, jefa de enfermeras, pero en la clínica Las Condes se les llama Gerente de Enfermería, ordena a las dos enfermeras que están en el box vacunar al paciente top. Las enfermeras, como hacen con todos, ingresan al sistema informático con el RUT y se dan cuenta que el paciente no es paciente, porque ya está vacunado con las dos dosis de la vacuna china Sinovac. Maritza Soto y Michelle Bernazar, las enfermeras, se niegan a inocular al director de la clínica, a Gil. La respuesta es que hay una instrucción de su médico particular, pero no le muestran ninguna instrucción. Andrea Gaete, la gerente de las enfermeras, les dicen, muchachas, o lo hacen ustedes o lo hago yo, elijan. Las enfermeras entonces agachan la cabeza y Alejandro Gil, el director, el presidente del directorio de la clínica Las Condes, se convierte en el primer chileno con tres dosis y con dosis de dos vacunas además distintas. La enfermera decide seguir, estas enfermeras deciden seguir el protocolo. Entonces se informan de lo ocurrido a Leticia Ortiz, jefa de los servicios ambulatorios, y a Carla Garrido, coordinadora del vacunatorio, y ellas siguen el protocolo. Entonces informan a quién? Al Ministerio de Salud, a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones, y salta la alarma, porque nadie puede ser vacunado con tres dosis y porque además salta la alarma porque la plataforma digital está diseñada así y es la misma que permite otorgar el permiso de movilidad. Después de 15 años en la clínica renuncian o despiden a Leticia Ortiz. Leticia no debería haber informado al Ministerio. La clínica Las Condes, o sea, el mismo Gil, reacciona con una declaración pública. ¿Y qué dice esta declaración textual? La clínica Las Condes cumple y ha cumplido de manera rigurosa con todos los protocolos de vacunación establecidos por la autoridad sanitaria, así como las indicaciones médicas impartidas por los médicos tratantes. Y agrega que no obstante haber sido vacunado con dos dosis al realizarse un examen de articuerpos en razón de ser una persona con alto riesgo de contagio y varias preexistencias, registró un resultado inferior al mínimo para considerar la existencia de inmunidad y que su médico tratante lo recomendó, lo instruyó y se procedió a vacunarlo nuevamente. La verdad es que la clínica Las Condes mintió totalmente. No se respetaron los protocolos. Esa declaración es una mentira. Los informes médicos, usted lo sabe, son escritos, no son informes verbales. O sea, una simple receta para un medicamento genérico se escribe. El informe del médico está firmado por el cardiólogo Héctor Ducci y tiene fecha del día lunes 5 de julio y la vacunación se hizo dos días antes, sábado 3. O sea, hay que recurrir a Einstein y la ausencia de espacio y tiempo para que la clínica Las Condes pueda explicar su falsedad. Pero peor que todo lo anterior es el abuso, usar un privilegio autoconcedido, utilizar una función, la función que se desempeña, para su propio beneficio. Porque el presidente de la clínica Las Condes, Alejandro Gil, cometió un acto de abuso increíble. Usando su posición de poder, logró ser vacunado por tercera vez. Y no se inscribió como todos, sino que se fue a vacunar directamente. Si las enfermeras no hubiesen avisado a sus superiores y si estos no hubiesen comunicado al Ministerio de Salud, nada se sabría. Todo indica entonces que se quería vacunar en secreto, camuflado, casi como un delincuente. Y si tampoco lo anterior es lo más relevante, ocurre que las vacunas son públicas. O sea, son compradas por el Estado. Más fácil, las vacunas no son ni de la clínica Las Condes ni de Gil, sino que son del Estado. Esta vacuna estaba destinada a otra persona, se la quitaron a una persona, a otra persona. Alejandro Gil se robó la vacuna o algo parecido a eso. Entonces no es solo el abuso de ser el mandamás omnipotente, sino que tomó algo que era ajeno. Tomó algo para sí que pertenece a todos los chilenos. Todo el sistema de salud, incluyendo el privado, está sometido a lo público. Por eso es el Ministerio de Salud el que coordina la gestión de las camas UCI públicas y privadas frente a la emergencia COVID. El director médico, que depende del Ministerio de Salud, es el que adopta las decisiones sanitarias en todos los hospitales, incluyendo la clínica Las Condes. Gil se saltó al director médico de la clínica de la que es presidente. En estos momentos hay estudios para determinar si hay necesidad de una tercera dosis. En estos momentos también hay estudios para combinar distintas vacunas. Lo que hizo Gil es no esperar esos estudios y vulnerar toda la política pública. Hace poco la clínica Las Condes se querelló penalmente contra su gerente general por atender demasiados pacientes COVID. Es la primera vez que yo sé, por lo menos, del caso de un establecimiento sanitario que se querella por intentar sanar gente contra su propio gerente, más encima en pandemia, es que este señor Alejandro Gil es notable. Gil llegó en forma prepotente a vacunarse. Hizo que la clínica mintiera al decir que se cumplieron los protocolos. Dio una orden que es contrario a las normas y obligó que se ejecutara. Se robó, o algo parecido a eso, la vacuna que pertenece a todos los chilenos. Una clínica donde tantos se entregan arriesgando la vida debe tener credibilidad. Y en el Chile de hoy, más que nunca, no se deben permitir ni los abusos ni los conflictos de interés. Resulta obvio que Alejandro Gil debe renunciar, aunque algunos desean echarlos, si es que no se va, simplemente a patadas.